El hombre con inteligencia de las experiencias rescata el pasado No hay mal que no tenga penas y malas y buenas la vida le ha dado No lo asustan los problemas, disuertes ajenas, no creen el destino No camina lo llandado, el solo ha forjado su propio camino No necesito pecheras ni escoltas enteras, no soy un mafioso Siempre lo ha dicho sereno, yo soy hombre bueno, no soy peligroso Traigo escuela de mi padre, el amor de mi madre, sombra de una ceiba Tengo sangre michoacana, tierra mexicana, yo soy Gabriel Eiva Tengo tres grandes tesoros, los hijos que adoro y nunca he olvidado La dicha de ellos vivieron el día que nacieron y pude cargarlos Tatuando y llevo sus besos, me siento por eso el rey de la vida Perdón, le pido a una dama, sé bien que los ama, su madre querida Desde Baja California se cubren con gloria mis primeros pasos Lugar que brindo a mis viejos, que fueron mi espejo, sus mejores años Hoy radico en este lado, pero con olvidar jamás mi bandera Que me cobije tu suelo, sin llanto y sin duelo el día que me muera No quisiera despedirme sin antes decirles que canten ahorita Usted sabe como se hace mi compa Guarache, canta infinito Le sigue con muchachita y mi favorita ya sabe cual es Yo lo que quiero es que vuelva, que vuelva conmigo la que se fue